Aquí les muestra la pantalla principal que es pago de infracciones de vialidad y pago de predial. Voy a hacer la prueba con una infracción de vialidad. Aquí me está pidiendo el folio de la infracción. Aquí traigo una infracción real. Está realizando la búsqueda. Aquí ya me sale la pantalla de la infracción. Si se fijan, está esta opción de clic de mapa. Esto significa que te va a salir la ubicación exacta donde fuiste multado. Y luego ya te sale el concepto de pago y ya el total a pagar. Si me voy aquí en pagar, me dice que si estoy seguro que deseo pagar, le pongo que sí. Y aquí ya me sale, si se fijan, está la pasarela de pago. Y aquí ya me pide todos mis datos, mi nombre. Es muy importante que ponga el correo ya que el recibo llega a través del correo. Y pues ya pide los datos de la tarjeta. Si se fijan, pues es una aplicación muy práctica y pues como estamos acostumbrados a utilizar las aplicaciones de pago. Y en este caso también viene la opción de predial, que es lo mismo. Poner aquí la cuenta de predial y va a aparecer lo mismo. Los datos de la persona, de la tarjeta, correo y ya llegaría el recibo a través del correo. Y pues esta es la aplicación. La aplicación.